¡Yorky! ¡Dame cinco pesos! No tengo, Bimbolín. Tú nunca tienes cuarto, D.H. Bimbolín nunca tiene suerte. Bueno, Bimbolín, trabaja para que consiga cuarto. Por eso es que tú no tienes novia, por tacaño. Y por eso es que tú no tienes dinero, por vividor. Sí, pero al menos no soy tan feo como tú. Bueno, eso es cierto. Tú eres aún más feo. Ah, sí. Tú eres tan feo, pero tan feo que cuando tú te miras en el espejo, el espejo se rompe. Y tú eres tan feo que cuando tú naciste el doctor pensó que tú eras un mojón prieto. ¡Ah! Máquina para adelante, máquina para atrás, todo lo que tú digas para ti, tu mamá. Tithiache, me partió. Mira, mejor vete. Vete de aquí. Me voy total, yo ni quería estar aquí. Váyese de ahí, busque esos cinco pesos por otro lado. Es que me voy, yo me voy de aquí. Pero no te apure, que esa tú me la pago, oíste. Sí, 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 como tú digas, Bimbolín. Oh, mira, Tommy, ahí. Déjame ir para allá. ¿Qué es lo que es, Tommy? Ey, ¿qué es lo que es, Bimbolín? ¿Y qué tú haces? Aquí, revisando la cámara, para ver quién es que me está abrachando mi mujer. ¡Ah! ¿Y quién es? Mi hermano, ¿tú eres idiota o te haces? Ay, ya, ay, ¿qué es, Tommy? No me puedes decir, ya, solamente eso. No te lo digo, porque yo no sé todavía quién es. ¡Ah! Yo sé quién es, Tommy. ¿En serio, mi hermano? ¿Qué, quién es? Oye, eso sí que de que yo sepa quién es, le voy a arrancar la cabeza. Bueno, si tú quieres saber, te lo puedo decir, pero con una condición. Mmm, a ver, dime, ¿cuál es? Que no le digas nada a nadie, ni siquiera a esa misma persona que te voy a decir quién es. Bien, trato hecho, está bien, dime, dime. Bueno, el que está haciendo eso ahora mismo, es Yolki. ¿Qué? ¡Ay, ay, 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 no te apure! Ahora mismo voy para allá con él. Mielki, navales, me entretuve chateando y a mí se me olvidó que tenía que enseñarle la vaina a Tommy. Espera, déjame revisar si yo lo tengo aquí primero. Déjame ver, déjame ver. Así, míralo ahí, el video. El video que lo demuestra todo, voy a coger para allá ahora mismo, un pan de Tommy. Espérate, no se me queda nada, sí, me da. Espérate, espérate de qué, que espérate de qué, que espérate de qué, que tú quieras que yo te reviviese ahora mismo, hoy. Espérate, ¿por qué? ¿Qué pasó, loco, wey? Loco, pues tú me estás viendo la cara de mi vida, es como que qué pasó tú, que diablo todo se hace aprechando a mi mujer. Wey, espérate, ey, 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 ey. ¿Qué, qué, qué, qué? No, no, wey, wey, no soy yo, ese no soy yo, ¿qué pasa, mi loco? Que no eres tú. No. Bueno, ¿cómo que no eres tú a mi hija que fuiste tú? Señoras, ¿tú quién más? Mira, el que está haciendo eso, es bimbolín, bimbolín el que está haciendo eso. ¿Bimbolín? Sí, yo iba para llorar. Mira, tú te aseguro que es bimbolín, me lo he reto. Mira, te apuesto que te dijo y no le diga nada a nadie. Te apuesto que te dijo algo así. ¿Cómo fue que él dijo? Es bimbolín y él dijo y que no le digan a nadie. Yo te apuesto que él te dijo eso porque eso es él que lo está haciendo. No, es verdad. Yo iba para llorar mismo para tu casa, enseñarte el video. Me excusa, me excusa. Entonces yo voy a tener que buscar bimbolín. Sí, linda. Mierda, ya le dijo la verdad. Ay, pero, ay, pero míralo a ese desgraciado. Ay, mi madre viene para acá, para donde yo me voy. Cállate. No, 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 no. No, 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 no.